Yo voy a escoger el de 155. Dale. La deriva. Para nosotros, este fue el restaurante más lindo e instagramiable de todos. Con una temática de embarcación y de trópico, este restaurante ofrece comida de todo tipo y un ambiente de playa en medio de la ciudad súper agradable. Después de una entrada de tacos al pastor que estuvo espectacular, ambos nos antojamos de pedir la hamburguesa que tienen en el menú. La verdad, estaban espectaculares. Y ni hablar de las papitas. El postre estuvo delicioso. Lo preparan con un tiempo de anterioridad en el horno y cuando llega a la mesa es una explosión de sabores que no se pueden perder. Ahora Mari va a escoger el de 195. Este tiene una temática japonesa y su nombre alude a la idea central del restaurante, un plato para compartir en la mesa. Esos Korean Fried Chicken que pedimos de entrada nos volaron la cabeza. Allí no sabíamos que estaba más rico. Pedimos un risotto de hongos con arroz de sushi y trufas que se daba la pelea con un wok amarillo de pollo y curry. Y como era nuestra última cena y esta opción de 195.000 para dos ofrecía vino, nos fuimos por esa opción. Finalizamos con un postre de coco en esponja, piña ahumada, crumbull de chocolate y helado de coco que con la cara de Mari ya se darán cuenta de su sabor. Lo mejor es que extendieron la fecha hasta el 3 de noviembre, así que aún tienes oportunidad de disfrutar el Medellín Gourmet.